Buenas noches, ¿cómo están todos? Creo que hay una persona, te agrego, Eddie, igual te agrego, Irene. Ah, Irene. Tenemos ahí un, alguien que nos está viendo en Facebook, exactamente. Ya tenemos conectados, no creo, ¿no? Hola. Una persona en Facebook. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mi mamá. Medio mal. Estamos listos. Oye, el Creative Inc, he visto muy buenos reviews, hasta del George Lucas, así que, wow. Ha habido buena expectativa. Sí, la verdad que para mí es uno de mis libros favoritos. Me tocó leerlo con el club de lectura y ya lo había leído antes, así un poquito de bajada. Y la verdad que no me dio pena para nada volverlo a leer porque es súper interesante, ¿no? Y aparte a mí me llamó la atención por la portada, ¿no? Porque la verdad que me gustan mucho los dibujitos de Disney. Y entonces ir a ver un poquito la historia de cómo crearon todo me llamó la atención, ¿no? Pixar, ¿no? Sí es. Sí, Pixar, ahora Disney. Ahora Disney. Ahora Disney. Porque se los han asimilado, ¿no? Bueno, ya tenemos tres personas en YouTube, una persona en Facebook. Siete, o bueno, ocho en punto comenzamos la exposición. A ver, comentanos, Irene, mientras tanto. Dale. A ver, comentanos sobre el club de lectura de Learning Community. Sinceramente creo que tanto Ed y yo tenemos un cariño especial a ese club porque la verdad ahí fue donde nos conocimos. Y creo que lo de La Paz Business Book Club ahorita, digamos, como está. Y también esta transmisión no hubiera sido realidad, digamos, si no hubiera pasado eso, ¿no? Y yo me acuerdo que conocí Learning Community por un mensaje de LinkedIn que decías que estabas iniciando un club de lectura. Y que, bueno, ¿quién está en la otra parte, digamos, no? Y yo estaba en La Paz y creo que era solo para Santa Cruz, ¿no? Una cosa bien rara. A ver, coméntanos un poco. Bueno, les comento un poquito. Primero empezó con la idea de Learning Community. Lo lecé por ahí. Learning Community se trataba de ser un lugar para encontrarse con personas que tengan intereses en común. La idea se venía de que me gustaba hacer cursos con amigos, ¿no? Entonces, con esa idea de la universidad cuando estás haciendo una clase en común y estás estudiando con amigos y te reunís para aprender algo junto, me parecía algo bonito que una vez que terminé la universidad es difícil volver a replicarlo, ¿no? Entonces, primero empecé creando una página de Facebook o un grupo creo que era de Facebook que se llamaba justamente Learning Community, intentando lanzar de, estoy empezando este curso, a ver si alguien se enganchaba. Y entre eso creo que justamente, Pablo, llegamos a hablar y llegamos a compartir también un curso, ¿no? Después. Después, entre todas las ideas... Después, entre todas las ideas que habían, salió la idea de hacer un club de lectura, con Gabriel conversando, Gabriel Carayas, mi esposo. Nos gustaba mucho conversar sobre los libros que leíamos, ¿no? Entonces, salían ideas bonitas y conversaciones interesantes sobre algún libro en común que teníamos. O, por último, él estaba leyendo algo y se enganchaba tanto que no dejaba de contarme sobre el contenido. Entonces, me interesaba, lo leía y cuando vamos, lo terminamos de leer, como que podríamos tener charlas más profundas sobre el tema. Y me acuerdo que dijimos, qué lindo sería poder hacer lo mismo, pero con más personas y tener otros puntos de vista. Porque, total, los nuestros ya no los conocemos, ¿no? Sabemos qué piensa el otro, pero imagínate una persona que esté totalmente en desacuerdo de tu idea, ¿no? Y puedas empezar a hacer un debate bonito. Entonces, con esa idea fui lanzando el club de lectura. Me acuerdo que lo lancé por LinkedIn o por ahí. Me respondieron algunas personas y nunca ponía fecha de inicio, ¿no? Y entonces me encontré en una ladería con mi amigo Leo Requena, de Makeover. Que siempre digo, siempre Leo, tanto Leo como vos, Pablo, me han empujado un poco a seguir adelante con las cosas. Porque me dijo, bueno, y la fecha me dice. Entonces, me súper animó, me acuerdo, fue el empuje que necesitaba. Y dijimos, bueno, empezamos el 29 de enero, creo que era, del 2019. Empezamos, nos reunimos y el que aparece está bienvenido. Entonces, justo esta foto que está en esta diapositiva, es la foto de la primera reunión. Fue justamente en una ladería y llevé unos cuantos libros y empecé a comentar sobre la idea de club de lectura, ¿no? Creo que no cambió la imagen, por si acaso. Ah, estoy ahorita con la imagen, yo puedo ver la de Learning Community, no sé si era la misma. Exactamente. Sí, es la foto de la derecha donde está el libro, el libro en la derecha. Sí, esta en realidad es la... Ah, wow. Sí, sí, esa foto fue... Oye, ya estaba ahí, Creativity Inc. Correcto, Creativity Inc. Esta foto es original, por así decirlo. Correcto, fue la foto de la primera reunión informal de club de lectura. Bien, entonces, ahora estamos, buenos libros. Sí, y algo que me acabo de enterar hace cinco minutos, que la verdad que yo no sabía que ustedes se habían conocido justamente a través de Learning Community. Sí, en el chat yo pensé que todos eran de Santa Cruz, excepto yo. Y yo pensaba lo mismo, que era el único paseño ahí. Entre puro cruceño. No, mira, no. Yo soy de La Paz, ¿no? No tenía idea que se conocían así. No sé que ya se conocían de tiempo. En la reunión del multicine me he enterado que había gente de La Paz, ¿no? Y ahí Pablo se acercó, yo. Ay, ¿quién es? Ah, ¿quién fue? ¿Quién promovió esa reunión? Cristian. Cristian Soto. Cristian. Sí, Cristian Soto, que fue a La Paz y dijo, bueno, ¿quién se une? La verdad que fue lindísimo. Me acuerdo de ese día, cuando los vi a ustedes en las fotos que me mandaron, estaba nada más de contenta, ¿no? Me acuerdo incluso que estuvimos que ustedes elijan el libro de esta ocasión. Elijieron Creando Innovadores, que es un libro que leímos también acá y conversamos en el club de lectura. Entonces, me encanta porque justamente era la idea principal de Learning Community, ¿no? Reunir personas con intereses en común, con nada específico, ¿no? Entonces, creo que en algún punto he logrado su objetivo, ¿no? No, buenísimo. Sí, buen objetivo. Bueno, entonces. Bueno, ya es las ocho, ¿no? Correcto. Según lo que me decía, aprovecho este ratito. Antes de empezar, para comentar un poquito en qué consiste el club de lectura, acá lo que estoy mostrando, la dinámica, es elegir un libro al mes para hacer una lectura conjunta. Entonces, cada quien lee el libro por su lado y la idea es que luego del mes se reúnan para poder conversar sobre el libro, ¿no? Entonces, generalmente votamos sobre dos o tres libros y el que se sale ganador por votación es el que se va a leer el mes siguiente, ¿no? Siempre un obstáculo es conseguir el libro. Intentamos que haya versión en español, que se puedan elegir, encontrar en librerías acá, pero la verdad que por los temas que se eligen ha sido muy difícil, ¿no? Generalmente nos ha tocado leer varios en digital o en inglés, ¿no? Pero, bueno, es más que todo por los temas. La temática del club de lectura es una temática específica de libros de no ficción. Entonces, como podrán ver, no hay novelas, por ejemplo. Entonces, son libros que algunos lo llaman libros de negocio. No necesariamente tiene que ser de negocios, pero sí con temas que sean de no ficción, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el primero que leímos fue El Código de la Cultura. Justo Creativity Inc. fue el segundo libro que leímos, ¿no? Y acá está uno de los cuales estuvimos eligiendo, por ejemplo, Powerful y 21 lecciones del siglo XXI, ¿no? Pero esa es más o menos la temática de los libros. Sí, sí. Entonces, las reuniones se realizan una vez al mes. Las realizamos casi todas en May Coworks y eso aprovechar para agradecerle a Leo por todo el apoyo porque ya vamos un año de enero de 2019 y ha sido una gran ayuda el lugar porque prácticamente nos ha invitado a su casa a poder retraer las reuniones. Se hacen generalmente el primer martes de cada mes, pero, bueno, ahora por toda esta coyuntura está, bueno, estamos haciendo alguna versión online con ustedes. Y, bueno, ahí les dejo un par de fotos para que veamos más o menos cómo son las reuniones. Nos reunimos, conversamos. La idea es que yo muestre las láminas como lo voy a hacer ahora, pero la diferencia es que en la reunión la gente entra en cualquier punto de la presentación a conversar porque la idea es que yo no haga una exposición en las reuniones, sino que incite a través de algunos puntos la conversación, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, ya saben ahí, si están en Santa Cruz y, bueno, pasa todo este tema de la cuarentena, tienen un punto de encuentro. Sí, y justamente la idea ahora con esto es intentar hacer alguna versión online, ¿no? Para también tener la posibilidad de compartir con ustedes, como hicimos el otro día una prueba, y la verdad que fue bastante bueno. Entonces creo que es la oportunidad para reunirlo no solo en Santa Cruz y poder estar en tu casa y reunirte también cada cierto tiempo, ¿no? Lo vamos a poner en práctica futura. No, está buenísimo. Así se lo apertura y pueden participar muchas más personas. Increíble. Bueno, que ya estamos sobre las ocho de la noche. Entonces vamos a comenzar con la exposición. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Bueno, ya estábamos hace unos minutos hablando ahí con Irene, con Eddy, porque eran, bueno, una charla amena de amigos. Primera vez que estamos así juntos en una exposición. Pero, bueno, el libro que vamos a revisar hoy como parte del tercer día de Business Book Movement es Creativity Inc. de Ed Catmull. Y, bueno, sin más, yo le dejo a Irene ya con todo el micrófono abierto para que pueda realizar su exposición. Adelante, Irene. Bueno, muchas gracias. Empezamos entonces. Comentarles un poquito del libro. Este libro fue el segundo libro del Club de Lectura. Lo elegimos para leer en febrero del año pasado. A mí me interesó mucho, justamente me llamó la atención desde la portada porque me gustan mucho las películas de Pixar. Entonces me daba mucha curiosidad ver qué había por detrás de cómo la habían creado. Me gusta mucho que cuenta en el libro cómo logra cumplir el sueño de crear el primer lavometraje animado generado por computadora, que justamente es tu historia, ¿no? A mí me gusta mucho que en el libro empiezo a comentar que su inspiración por la animación se da principalmente desde Walt Disney. Él comenta que en su época cuando era niño había un programa en la tele que se llamaba El Fabuloso Mundo de Disney. Y entonces él, debido a este programa, ahí mostraba los secretos prácticamente de las películas, la animación, todo lo que había por detrás. Entonces a él le parecía fantástico que puedan compartir prácticamente esta información que otras personas podrían haberla, digamos, guardado para ellos y compartirla al mundo, ¿no? Entonces él prácticamente se inspira en esto, incluso sueña con ser animador, comenta a él que le gustaba mucho dibujar, ¿no? Y empieza intentando por ese lado y como no le sale tan bien según lo que él comenta, después empieza a dirigirse hacia otros rubros, pero se le queda ahí el sueño de que algún día le gustaría formar parte de crear una película, ¿no? Una película animada. Este es un poquito el camino que toma él para llegar a lo que es después Pixar. La primera parte, por ejemplo, es subestudio. Él estudia en la Universidad de Utah y trabaja en el laboratorio en un proyecto de gráficos por ordenador. Entonces como que él empieza a darse cuenta que a través de los gráficos por ordenador, él podría llegar a cumplir su sueño de hacer animaciones, porque él dice tal vez en papel y lápiz no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer en la computadora, ¿no? Entonces él estudia, como decía, informática, entonces empieza a incursionar por esa parte. Y a mí lo que me empieza a gustar mucho cuando va explicando su historia de cómo llega a formar Pixar, es que justamente en cada etapa de su vida él va agarrando elementos, va agarrando cosas que lo van luego inspirando para crear la cultura de Pixar. Por ejemplo, cuando estaba en este laboratorio, él acá pone una frase que me gusta mucho que dice, para crear un ambiente secundo se deben ensamblar diferentes clases de pensadores y estimular su economía. Comenta él que cuando estaba en esta universidad fue cuando la ARPA, que es una asociación, empieza a financiar para que ellos empiecen a hacer investigación. Ni siquiera comenta él que tenía que hacer algún objetivo militar. Y eso le parece muy interesante, que le dan libertad para crear cosas sin una supervisión constante, ¿no? Entonces dice que eso hace que ellos tengan confianza y puedan tener autonomía de buscar y crear cosas nuevas, ¿no? Luego de eso se va a un laboratorio gráfico que se realiza en Nueva York. Y aquí me parece interesante porque hay otro mensaje que él también se le queda para más adelante, porque dice que es la primera vez que a él le toca contratar a un equipo de trabajo y él no sabía prácticamente cómo empezar. Y conoce a una persona que se llamaba Alvin Ray, que dice él, esta persona está más capacitada que yo para mi puesto. Entonces tenía miedo porque decía, esta es la persona que después me va a sacar del lugar. Pero dice, pero no importa, lo necesito porque creo que va a aportar mucho a mi equipo. Entonces aquí saca el mensaje, dale siempre una oportunidad a lo mejor que parezca amenazador. Contrata gente mejor que tú, ¿no? Y después de esto, cuando él ya está aquí desarrollando bastante tecnología, comenta que lo llama George Lucas para contratarlo. Y él empieza a trabajar con George Lucas de Lucasil justamente para hacer toda la parte técnica, digamos, de computación y toda la parte de efectos, digamos, con computadoras, ¿no? Dentro de eso, ellos empiezan a crear una máquina, un equipo o un software. No me acuerdo bien cuál es el producto, pero se llamaba la Pixel Image Computer, que luego George Lucas vende a Steve Jobs, que es así como empezó a llegar a eso, ¿no? Y cuando estaba con George Lucas, lo que a él le gustaba mucho, que él aparte de la parte técnica, estaba interesado en aprender a contar buenas historias. Entonces, durante esta etapa, atraen a un animador de Disney que era John Lasseter, que luego lo influencia mucho en todo lo que son las historias de las películas de Disney. Y ahí es donde él dice, al fin tengo un guionista de verdad, al fin tengo la persona que me ponga la historia y yo voy a ponerle las imágenes. Y acá él decía que la elegancia visual carece de importancia si estás contando la historia como debe ser. A veces no importan, dicen, los pequeños errores. Si al final la historia es buena, todo lo demás no tiene importancia. Entonces, el siguiente punto, como comentaba, era que ellos venden, George Lucas vende la empresa a Steve Jobs, y Steve Jobs comenta que la compra con la idea de, en realidad, utilizar el producto que ellos tenían, que eran la Pixar Computer, ¿no? Porque esa era la línea de interés que tenía Steve Jobs, ¿no? Pero luego ya empieza a permitirles, digamos, dirigirse a todo lo que era la animación, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la animación, el primer cortometraje que ellos hacen se llama Lucio Junior, que luego se convierte parte de la mascota de lo que es Pixar ahora, que es justamente la lampanita de jugando con la pelota, y comenta que este es el primer film animado por un ordenador que ganó un Oscar, ¿no? Entonces, aquí ellos estaban yendo en el camino para convertirse en lo que son ahora, ¿no? Y por último, en noviembre de 1995, llegan a lanzar la primer película animada, que fue Toy Story, ¿no? Y luego, por supuesto, con la influencia Steve Jobs, comentan que justo días después hacen su primera puerta pública para ya ser independientes, porque al principio prácticamente dependían de Disney. Entonces, aquí me parece interesante porque estábamos hablando de cómo son los pasos para crear la empresa, y acá prácticamente muestra un poquito de lo que es ahora o cómo está consolidada. En sus inicios comentan que ellos en el primer contrato que tenían con Disney, era un contrato por tres películas. La primera fue Toy Story, y luego a terminar Toy Story comentan que se empiezan a lanzar, una, Bichos, que era la película de Bichos, ¿no? Entonces comentan que cuando empiezan a hacer una segunda película, ya empiezan a utilizar para la segunda película el mismo equipo creativo que habían tenido en Toy Story. Y al mismo tiempo, dicen que empiezan a crear la tercera película que era Toy Story 2 con un equipo en paralelo. Entonces acá comentan que habían puesto gente talentosa para ambos lugares, pero empiezan a tener problemas prácticamente en las fechas de entrega con lo que era Toy Story 2. Comentan que Toy Story 2 para ellos fue un proyecto bastante conflictivo, porque una vez que terminan Bichos, y los directores que tenían más experiencias van a ver cómo estaba el desarrollo de Toy Story 2, comentan que se tocaron con algo que no era la calidad que esperaban. Entonces comentan que un trabajo que hubieran hecho en dos años, lo empiezan a hacer a las corridas en nueve meses, logran terminarlo, pero comentan que durante ese tiempo ven muchos cansancios en su gente. Es como que la gente tuvo que dar demasiado por tener que hacer las cosas en el tiempo que no era el conveniente, ¿no? Entonces aquí es una reflexión que él tiene, prácticamente que me pareció muy interesante, porque creo que es muy aplicable, que dice, Los buenos líderes impulsan a su gente a la excelencia, pero también deben cuidar la productividad y la felicidad de su equipo a largo plazo. Liderazgo significa también prestar atención a las siempre cambiantes dinámicas de trabajo. Las ambiciones de los directores y los equipos pueden reservarse mutuamente y resultar perniciosos. Es responsabilidad del líder ser consciente de ello y conducirlo, no explotarlo. Me parece interesante porque hasta este punto él comenta que toda su vida, durante 20 años, él soñaba con hacer la primera película 100% animada por computadora. Y una vez que lo logra, dice que estaba sintiéndose como que no tenía un objetivo. Entonces luego de esa experiencia de Toy Story Dot, se da cuenta que su nuevo objetivo, que se plantea él para adelante en su vida, es lograr crear una cultura creativa sostenible. Es decir, poder crear un producto maravilloso, pero al mismo tiempo lograr que sea algo sostenible, que hay un balance prácticamente entre la vida y el trabajo, pero aún así empujarlos a la excelencia, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a entrar a lo que es la cultura Pixar. Dentro de la cultura Pixar, parte de los fundamentos es la sinceridad y la franqueza. En el libro comentan que la seña de identidad de la cultura creativa saludable es que la gente se sienta libre para compartir ideas, opiniones y críticas. Me parece importante no solo en una cultura creativa, sino en cualquier tipo de cultura que esto sea cierto, ¿no? Como cuando dicen que tranquilo estás cuando tus palabras y tus acciones coinciden, ¿no? Están alineadas. Y acá dice, no deberías estar en una empresa donde se vea más franqueza en los pasillos que en las salas de reuniones donde se plantean las ideas fundamentales de política empresarial. Y a veces pasa, ¿no? Que tenés miedo de dar una idea en frente a todos, pero a veces lo conversás por ahí con otro equipo. Entonces me parece interesante que esa sea una de las principales características de la identidad Pixar. Otro punto era el miedo y el fracaso. ¿A qué se refiere esto? A que dice que la gente tiene que perder el miedo al fracaso, porque ese miedo no lo va a permitir tomar riesgo. Entonces dice, los fallos, cuando se abordan de una manera adecuada, pueden ser una oportunidad para mejorar. La meta es desconectar el miedo, equivocarse, para crear un entorno en el que cometer errores no llene de pavor al personal. Entonces era muy bonito porque tiene una frase que dice, comete un error pronto y rápido. Y algo que me gusta mucho es que durante todo el libro, Ed Talmul va compartiendo también ideas de otros colegas. Entonces, por ejemplo, acá esta idea no es de él, es una idea de una persona que trabajaba con él. Y me parece muy bonito que se ve que escuchaba a las personas y a su forma de ver las cosas, ¿no? Esta me gusta mucho y siempre me acuerdo de este consejo que dice, comete un error pronto y rápido. Dice, en una batalla, si te encuentras entre dos colinas y no saben cuál de las dos atacar, lo más correcto es elegir rápidamente. Si descubres que te has equivocado de colina, da la vuelta y ataca a la otra. En esta situación, la única línea de actuación inaceptable es ponerte a correr entre las colinas. ¿Por qué me llama la atención? Porque creo que es algo que a todos nos pasa cuando estás con un problema difícil. A veces empezás a plantearlo tanto, a pensarlo demasiado, que no tomás ninguna acción. A veces es más importante ir a la acción, por más de que sea la equivocada, y hacerlo rápido. Es decir, pronto probar, digamos. Y si no te resulta bien, ir a probar otra cosa. Entonces, me parece un muy buen consejo para el platicán. Otro consejo que también da de otro de sus directores, que es Peter Docter, es que el fallo es parte saludable del proceso. Y también hay una parte de acá que me identifico mucho, me identifico mucho porque creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, especialmente cuando empezás un trabajo, cuando estás aprendiendo algo nuevo. Es que dice, creía que mis errores eran debido a las carencias personales y que si fuera el mejor director, no los cometería. Entonces, ¿cuántas veces uno nos dice, tal vez no me sale bien o me equivoqué, porque es mi culpa, ¿no? Yo no soy bueno. Entonces, acá me llamó la atención porque prácticamente te dice que tengas confianza que los fallos son naturales y son parte saludable del proceso. Hoy en día, cuando me siento abrumado, como comentaba él, hago una lista de las cosas que pienso que están mal. Al hacerlo, por lo general, descubro que puedo agrupar la mayoría de partes en tres o dos o tres problemas importantes. Entonces, aquí un buen consejo que da también para poder en práctica es hacer una lista concreta de los problemas que uno tiene para poder resolverlo de una forma lógica y no encerrarte que te está saliendo todo mal, ¿no? Acá también hay otro punto que me gusta mucho, que dice que tenemos que estar siempre flexibles al cambio, ¿no? Creo que en todo proceso estamos acostumbrados a veces a decir, analizar, estandarizar, poner en práctica y mantenerlo. Entonces, acá me gusta mucho que ellos hablan de la flexibilidad y de estar abiertos al cambio, ¿no? Una vez que conoces a fondo un sistema, normalmente dejas de ver sus fallos. Y aunque pudieras verlos, resultan demasiado complejos e interrelacionados para tentarte cambiarlos. A veces llega una persona afuera y puede ver tal vez algo que no estás viendo, ¿no? Acá, estos son unos mensajes que él da. Dice, lamentablemente a veces no somos capaces de distinguir lo que funciona y lo que merece la pena conservar de lo que no está funcionando y hay que descartar. Las cosas cambian constantemente y con los cambios viene la necesidad de adaptación, de nuevas maneras de pensar y a veces de un replantamiento total de tu proyecto, tu apartamento, tu división o tu compañía general. Entonces, me parece interesante el consejo para poner en práctica cada cierto tiempo, replantearte todo lo que estás haciendo, la forma en la que lo estás haciendo, ver si tus procesos siguen siendo válidos o tal vez puedas ver mejoras, ¿no? A veces piensas que como ya todo funciona bien, no puedes mejorar, no puedes cambiar las cosas, ¿no? Y aquí en esta parte también es otro consejo que hace parte de su identidad, que es una, por ejemplo, afrontar el azar. Dice, queremos gente capaz de tomar medidas para resolver problemas sin pedir permiso. Y esto es algo que me gusta mucho en todo lo que él habla, porque veo que cuando ellos empiezan a hacer películas, empiezan a crear grupos creativos diferentes, darle oportunidad a nuevas personas para que puedan tener distintos roles. Entonces, creo que en cualquier empresa o equipo es interesante esto, empoderar a la gente, preparar a las personas para que en distintos niveles sean responsables de sus problemas y confíen en sí mismos para solucionarlos. Creo que es la mejor forma de poder hacer grandes cambios, de hacer grandes cosas, ¿no? Otro tema es afrontar lo oculto, porque ellos comentan que no se pueden descubrir y comprender todas las facetas de los problemas aun si no los proponemos. Siempre hay algo que no estamos viendo. Entonces, el consejo era siempre que tenemos muchos problemas, muchos de ellos ocultos. Debemos trabajar para sacarlos a la luz y averiguar nuestro propio papel en ellos, incluso si eso nos hace sentir incómodos. Aquí habla un poquito de cuál es el proceso de creación de las películas. Acá comenta que el primer paso para ellos es escribir un guión, después editar lo que ellos le llaman el storyboard, conjunto con las voces y la música provisionales para hacer una maqueta, mostrar lo que ellos le llaman la bobina, que es la maqueta, en el brain thrust, que es un mecanismo de retroalimentación o feedback, discutir lo que resulta convincente, lo que puede mejorarse y lo que no funciona en absoluto, ¿no? Dicen ellos que todo esto tiene que ser un ciclo de mejora, desarrollar, mejorar y repetir el proceso hasta que la película esté terminada. Entonces, en este punto, ellos comentan cuál es su mecanismo prácticamente de retroalimentación, ¿no? Este mecanismo, el brain thrust, consiste en reuniones periódicas en las que ellos revisaron el proceso de producción del proyecto de desarrollo, los personajes, la historia, el diseño, la música. Las características de este mecanismo que ellos tenían era que estaba conformado por un grupo de personas que tenían experiencia en el tema y además que tenían empatía para comprender por ahí el tema o proyecto que se estaba exponiendo. En el caso de Pixar, era gente que tenía un profundo conocimiento de la narrativa y eran, por ejemplo, personas que ya habían trabajado en otros proyectos y tenían experiencia y podían darles experiencia o otorgarle las opiniones a gente nueva, en lo que estaba empezando a cumplir un rol. Y algo que me parece súper interesante es que decían que el brain thrust no tiene autoridad. Es decir, una vez que se exponía un tema y alguien daba un consejo, la persona que estaba a cargo del proyecto no tenía la obligación de aceptar la sugerencia. Entonces decía, la persona que está a cargo del proyecto, en este caso el director, era el que decide qué hacer con eso. No se dan órdenes, solamente son consejos, recomendaciones, críticas. Algo interesante que comentan es que comenta Ed Catmull que Steve Jobs, por ejemplo, no estaba invitado a ninguno de los brain thrusts. No, no, le habían pedido que no vaya y él estaba de acuerdo porque le decía, tenés una presencia tan autoritaria que nos parece que no estás acorde a lo que sea sin la invitación. Entonces, por ejemplo, él no participaba. Otro punto que era importante para ellos es que es una forma de dar retroalimentación, pero al mismo tiempo a veces es difícil recibir críticas. entonces la persona que está a cargo que era el director por ejemplo del proyecto tenía que estar lista para recibir las críticas y algo importante para eso también dice que es un proceso de aprender cómo hacer las críticas, cómo recibirlas, que era un poquito difícil porque tenés que empezar a crear un ambiente de confianza para poder desarrollar y poner en práctica esto, ¿no? Y acá, por ejemplo, recomienda que las críticas que se dan tienen que ser algo concreto. No podías ser algo como tu proyecto no me gusta o esto está feo, no funciona. Tenías que decir no me parece bien que esta parte de la película tenga esta narrativa, esto no se entiende, está con justo este diálogo, podrías recomendarte esta otra cosa, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque a veces, muchas veces damos críticas que pensamos que son constructivas y van a validar y en realidad no lo son. Entonces, me parece un buen consejo que las críticas tienen que ser concretas, ser clara y tener, indicar que es lo que no está claro. Y además, algo importante que durante el libro comentan sobre su identidad es que él dice que la franqueza tiene que ser algo que caracterice todos los tipos de la suplementación. No significa ser franco o ser cruel, ni instructivo, nada más es ser prácticamente claro y no decir cosas que no son verdad, ¿no? Bueno, este punto creo que va más hacia lo que es el diseño en particular no, por ahí si lo pueden ver yo me, ¿cómo se llama? Me relaciono más con las cosas que son sobre equipos porque es más o menos o sobre trabajo o sobre empresas porque es el rubro en el que estoy, pero sé que tal vez alguien que esté en diseño se va a identificar un poquito más con lo que es un proyecto de diseño. Pero acá, por ejemplo, esta parte habla de las herramientas que utilizaban para poder corregirse los proyectos de diseño. Entonces, ellos empiezan a crear herramientas para poder escribir y mostrar sus puntos de forma más fácil. Pero creo que no solamente es válido esto para el tema de diseño porque creo que cuantos de nosotros no hemos estado en algún tipo de reunión de cualquier tipo y creo que es importante crear una herramienta que te permite hacer un seguimiento o te permita que sea útil lo que se habla en las reuniones. Hay muchas reuniones a veces que no tienen ninguna conclusión y ningún aporte. Entonces, creo que es importante en cualquier tipo de ámbito poder crear herramientas que te permitan que esa retroalimentación realmente te ayude, te sirva y te lleve a crear un mejor producto o un mejor proceso. Bueno, y algo que también es prácticamente uno de los últimos puntos es las evaluaciones de cierre, que era algo que ellos también hacían. Acá comenta las empresas que no llegan a ser excepcionales por creer que lo son, sino por entender en qué aspectos no lo son. Estos son los motivos que ellos dan para dar evaluaciones de cierre. Uno de ellos, consolidar lo que se ha aprendido y enseñar a otros que no forman parte del proyecto, que no habían formado parte del proyecto, exponder de forma respetuosa la frustración acerca de las equivocaciones, no permitir que el sentimiento se encone y obligar a represionar. Este punto me pareció también muy interesante porque creo que es algo que no necesariamente se tiene que hacer al final de un proyecto específicamente. En cualquier situación de trabajo en equipo o en una empresa en un trabajo, creo que es muy común a veces tener situaciones en las que se resuelven problemas a veces de manera muy rápida, se solucionan muchas cosas volando y creo que después de eso nadie se toma el momento para poder hacer una evaluación de qué está pasando, es decir, no para apuntar a un culpable sino que realmente para aprender y hacer una mejor entonces a veces te vuelve a pasar otra cosa y decís, bueno, ¿cómo no hablamos para evitar el problema? Esto por ejemplo es un punto interesante que dice enseñar a otros que no forman parte del proyecto. Yo he visto por ejemplo en internet algo súper interesante, no he participado pero en algún momento voy a participar que se llama no recuerdo el título pero era para emprendimientos o negocios que salieron mal. gente hablando de algo que no le salió bien me parece interesantísimo porque es como decirle mira, yo cometí este error quiero hablarte de eso te comento te explico para que vos no lo comentas entonces creo que eso es una forma interesante para hacer una evaluación justamente para permitir que otra persona tenga una mejora bueno y cerrando un poquito en lo que es Pixar esos son los elementos principales de lo que es su cultura esta lámina es solamente para mostrar prácticamente todo el camino que hayamos recorrido la mayoría de las películas yo me las he visto porque me gustan mucho las películas de Pixar pero me parece interesante que de no tener siquiera digamos la capacidad de hacer un dibujo él pueda haber logrado alguna u otra forma llegar a cumplir su sueño que de hacer películas con animación por ordenador y algo que me parece un punto importante que es el siguiente es que llega un momento en el que cuando ya la empresa Pixar está consolidada viene Steve Jobs y le dice la voy a vender a Disney entonces esto fue para ellos un golpe fue una noticia muy fuerte pero algo que fue interesante es que Ed Catmull que se ve acá en la imagen como John Lasseter que era prácticamente su mano derecha y el principal narrador el director creativo dicen ¿sabes qué? me parece que esta es una oportunidad para poner a prueba estos 10 años todas las lecciones que hemos aprendido en Pixar vamos a ver si a alguien más le sirve entonces es interesante porque ellos comentan como Disney estaba en un momento en el que las películas que hacían no tenían calidad para nada la época en la que ellos hacían que se yo R.L.O. una servista que eran en los 90 ya había pasado y hace años que no creaban ningún material de buena calidad entonces es interesante porque ellos van y inclusive había noticias en internet que decían los gurús de Pixar devuelven la magia a Disney Animation entonces ellos van a Disney y ponen en práctica muchas de las cosas pero no no las quieren digamos obligar a utilizar las mismas características de Pixar sino que intentan adaptar y crear una cultura propia en lo que es Disney Animation incluso comentan que en Disney Animation empiezan a crear inclusive algo similar a lo que era el Brain Trust en Pixar que se llamaba el Story Trust con características similares pero adaptado apropiado digamos con la identidad de Disney entonces aquí dejé tres postres que los coloquios que son que es la película en el redado Ricky Ralph y Frozen para mostrar que son las primeras películas que se hacen en Disney Animation desde que llegan Ed Catmull y John Lasseter entonces estas películas para el que le gusten los dibujitos para mí si ustedes la ven y las comparan con otras películas que hay de dibujos se puede ver que tienen una historia muy bien creada de fondo entonces eso es lo que les faltaba creo a Disney antes y es muy interesante como se puede ver que realmente ellos pueden lograr un cambio en otro lado entonces creo que ante todo es importantísimo siempre al aprender algo buscar la forma de aplicarlo y ver a quién más le sirve inclusive él cuenta que en Pixar por ejemplo con toda la tecnología que crean para hacer dice que es una de las empresas que más ensayos escriben para poder dar esa información esa tecnología al mundo entonces él siempre está con esa idea de compartir todo el conocimiento que tienen bueno y por último acá unas frases que me quedaron del libro que también me gustaron mucho que él dice el futuro no es un destino es una dirección nuestra tarea consiste por lo tanto en trabajar día a día para trazar el rumbo correcto y hacer las correcciones cuando inevitablemente nos perdamos para que surja la creatividad debemos aflojar los controles aceptar el riesgo confiar en nuestros colegas trabajar para llenarles el camino y prestar atención a cualquier cosa que les dé miedo la facilidad no es la meta la excelencia lo es bueno y eso fue toda la exposición un resumen de los puntos de interés del libro muchas gracias excelente Pablo ¿estás ahí? sí estoy acá estoy acá ahí sonriendo porque realmente este libro es magnífico antes que pasemos a las preguntas por si acaso los que nos están sintonizando pueden hacer sus preguntas tanto en YouTube como en Facebook nosotros los vamos a ver acá y los vamos a poner en la pantalla yo quisiera consultar algo Irene entonces en resumen la tesis del libro o sea Ed Caldman nos trata de decir que nos está mostrando el funcionamiento de Pixar o sea nos está diciendo así es como funcionó una empresa creativa y altamente o sea abierta y altamente creativa y esto es lo que ustedes pueden hacer para nosotros o tomar esas buenas prácticas y convertirnos no necesariamente Pixar pero por lo menos tomar buenas prácticas a mí me parece que sí como les decía yo no soy una persona que esté en la parte de diseño pero creo que una persona que sí lo esté este tipo de proyectos creativos le va a ser muy útil yo aquí por ejemplo no lo mencioné pero hay un montón de herramientas varias herramientas en el libro que te dice te doy 5 tips para las reuniones te doy 5 cosas para empezar a afrontar un proyecto algunas de las cosas que mencionan las detalles más o menos cómo las puedes solucionar con algunos ejemplos entonces me parece bastante práctico y creo que no solamente es aplicable a eso sino que cualquier elemento o consejo lo podrías adaptar como decías a una empresa a un equipo de trabajo entonces creo que más lo que hace es eso entonces lo que me gusta mucho es que se nota que él estaba todo el tiempo atento de la gente que tenía alrededor los consejos no son solamente de él sino que son cosas que él ve gente con las que comparte entonces creo que hasta eso mismo es un buen consejo siempre estar atento a todo lo que puedes aprender alrededor súper tú para qué para quién crees que va dirigido este libro o sea para personas que trabajan en el día a día o sea de nivel medio o a un nivel alto o es para ambos digamos cómo se podría entender esto para estas empresas para esas personas ¿no? yo creo que cualquier persona puede aprender algo en este libro ¿no? para inclusive para aplicarlo a la vida a una empresa es un trabajo desde el punto de un directivo le habla también a ellos porque le dice si son un directivo tenés cuidado de que tus objetivos no vayan en contra de la gente dice porque dice en esta empresa por ejemplo está muy enfocado a la excelencia a la calidad tenía que su nombre era para ellos ponerse yo Pixar era importantísimo entonces no querían entregar nada de mala calidad y obviamente en la cultura se sentía eso pero al mismo tiempo decía él la gente está tan motivada tan metida en hacerlo perfecto todo con tanta calidad que llegó a un punto que se dan cuenta que estaban muchas horas cuentan una historia en el libro por ejemplo de una pareja que trabajaban juntos en Pixar que dejan a su hijo se olvidan de su hijo en el auto por una hora que era un niño pequeño entonces dice que te llegue a pasar eso no pasó nada el niño pero llegar a ese punto en que estén con tanto estrés que se hayan olvidado del hijo en el auto es una situación que no debería pasar nunca entonces a los directivos por ejemplo recomienda tener cuidado cuando los objetivos de tu empresa te empiecen a chocar con el bienestar de tus empleados entonces da un consejo para ellos si estás desde el punto de vista de medio como así también creo que hay un consejo por ejemplo en todo lo que trabaja en equipo hay consejos inclusive donde te dicen afronta tus miedos arriesgate no penses que si cometes un error está mal los fallos es parte del crecimiento no sos mal profesional porque estás cometiendo un error entonces en cualquier punto creo que te puedes indicar creo que yo en lo que trabajo tal vez yo lo vi desde mi punto de vista pero creo que cualquier persona puede adoptarlo y tal vez leer algo diferente super Pablo si tienes algunas consultas no la verdad no bueno más adelante creo que puedo acotar algo pero creo que ya podemos ir con las preguntas del chat realmente tenemos a ver la primera pregunta es de Roberto Jiménez bueno lo pongo ahí nos dice muchas gracias creo que no la experiencia Pixar no solo abarca industrias creativas sino que se puede extrapolar a otras empresas ¿hace Catmull alguna autocrítica? alguna autocrítica o sea algo bueno la principal que hace es casi al inicio del libro es justamente ahora de la crisis de lo que fue crear la película Toastoridós porque él se da cuenta que se crea mucho desorden en eso y justamente crea que que fue fantástico lo que hicieron y dice no puedo creer que nuestro equipo haya logrado hacer esto en tan poco tiempo pero al mismo tiempo dice no creo que es sano y correcto que tengan que volver a estar en la misma situación entonces él todo el tiempo más bien está aprendiendo de los errores para hacer mejoras autocríticas se hacen todo el tiempo y eso es lo lindo justamente desde la empresa es que todo el tiempo se están planteando y revisando lo que está mal entonces muestra el transcurso de libros que va buscando un montón de mecanismos para poder entender qué es lo que está funcionando mal por ejemplo Ciudad Cuentra finalizó un proyecto que el equipo creativo y el equipo de presupuesto estaban todo el tiempo en conflicto entonces decía la gente del equipo de presupuesto se sentía gente como ciudadanos de segunda mano decía porque como ellos no eran los técnicos los expertos sentían que todo el tiempo les decían no me importa tu presupuesto tu costo lo que tengo que gastar esto tiene que estar perfecto ellos al final por esto es que todo el tiempo decía que tenía que hacer reuniones a finales de proyectos para retroalimentar todos los problemas entonces sí creo que justamente el éxito que él tiene en crear esta cultura es la autocrítica constante y buscar formas de que la gente hablar con la gente y poder tener contacto para las ideas exactamente vamos con la siguiente claramente está Luis Gabriel Roca Leye de todos los consejos que toca el libro ¿cuál crees que es el que pueda ser más importante para aplicar a una empresa? bueno creo que para mí me parece que el más importante en una empresa es buscar el balance entonces el balance entre la excelencia entre lograr algo increíble pero al mismo tiempo lograr que todos tengan un balance laboral personal creo que es un súper consejo que va a pecado a cualquier tipo de empresa no buenísimo no igual creo que ahí o sea puede sonar muy muy cliché pero realmente el hecho de poner o sea la gente como prioridad hace que o sea si tienes un equipo contento evidentemente vas a poder trabajar mejor y realmente creo que es un gran reto el hecho de mantener un equipo contento ¿no? y y más si es una industria en la cual tienes una estructura tan robusta de personas trabajando en planilla ¿no? ¿ahora sí me escuchan? sí, sí yo te escucho perfecto ahí ya volví a escuchar se había cortado ahí no sé si vuelvo a repetir sí no bueno lo que decía es que evidentemente en una empresa que tiene tal vez una planilla tan robusta realmente es mucho más complejo poder mantener mucho más más no sé si se me escuchó creo que se cortó de nuevo yo te escucho bien creo que Irene no te está escuchando creo que es la conexión de Irene ¿no? ahora sí nos escuchas Irene bien perfecto bueno como le decía creo que creo que el tema de tener una planilla robusta cada vez hace que el manejo de personal sea mucho más complejo ¿no? y necesitas tal vez ciertos cargos intermedios de liderazgo que te puedan asegurar eso ¿no? pero mantener esa cultura desde arriba para abajo es bastante complicado pero no hay otro inicio más allá que sea en la cabeza ¿no? ahora bueno vamos ahí con un comentario Antonio Riveros nos dice gracias bros y a Irene me di cuenta que este libro es justo para mí entonces que realmente Antonio nos sentimos muy muy felices que hayas podido encontrar un libro que te pueda te pueda ayudar mucho y agregar valor bueno vamos con con otra pregunta que es de Jenny Reyes nos dice fomentar y permitir la expresión de la creatividad puede ser el éxito en las empresas de diseño como Pixar pero en realidad para cualquier empresa somos en realidad tan abiertos ¿qué nos falta? bueno no sé si entendí bien un poquito a lo que se refiere pero algo con lo que yo me estoy identificando al menos al empezar a leer todos estos libros es que es muy difícil ponerlos en práctica en la realidad ¿no? entonces siempre se afronta eso hay muy buenos consejos pero creo que lo que nos falta es buscar la forma de ponerlos en práctica ¿no? y lo que me he dado cuenta es que a veces no necesariamente está desde arriba para abajo que llega el liderazgo o que llegan las ideas a veces tenés que hacerlo de abajo para arriba probablemente tu equipo sea la persona que se sienta a tu lado en el trabajo o tu equipo sean dos tres personas pero creo que es importante intentar hacer cambios aunque sean de pocos ¿no? y de alguna forma irlos expandiendo totalmente cierto ahí yo creo para complementar bueno yo vengo ya trabajando unos meses bueno y asesorando un proyecto igual que está en industria creativa todo lo que sería industria naranja y bueno en mi experiencia lo que pude determinar es que realmente la creatividad no tiene límites y tu base es la innovación pero a veces vas y vuelas y vuelas y vuelas y vuelas y también te pierdes en ese vuelo entonces creo que el diálogo abierto y el poder hacer esa sesión no me acuerdo como lo llamaban brain trust ¿no? el hecho de poder realmente o sea generar ese intercambio de ideas pero todavía el hecho de que la persona que está produciendo tener la decisión de poder asumirlas o no las recomendaciones es importante porque al final de cuentas el que ejecuta el proyecto es la persona que más conoce sobre lo que está haciendo pero de todas maneras siempre necesita como una una retroalimentación porque empiezas a volar a volar a volar y te pierdes y entonces ya empiezas a generar como ciertos sesgos mentales sobre las cosas y necesitas alguien que a veces te aterrice o te ponga el pie por lo menos en el suelo ¿no? y eso creo que ahí es donde realmente puedes encontrar muchas más oportunidades y creo que va muy relacionado con lo que dice equivócate rápido y vuelve digamos ¿no? porque es verdad a veces te puedes topar con ciertas barreras o cosas así pero lo lindo de la creatividad es que puedes corregir entonces hay que corregir lo más antes posible ¿no? y esto les hablo digamos desde mi experiencia produciendo podcast ¿no? y que prácticamente me debo a las personas que revisan el contenido antes de publicarlo y también eso creo que genera buenas prácticas y el hecho de haber participado igual en proyectos creativos los cuales he visto que han tenido mucha interacción y ese flujo tal vez sin estructurarlo sin haber leído teorías sin haber realizado eso pero creo que sí es es necesario yo quiero jalar un poco la pregunta de Jenny Reyes cuando te dice que si en realidad como nosotros estamos tan abiertos y que nos falta y ahí la pregunta para Irene es que por lo menos lo que nos has dicho en el Brain Trust lo que ha hecho Ed Carmel es abrir a la empresa o sea que la gente diga lo que realmente es sacar al jefe en este caso Steve Jobs y tratar de decir las cosas tal cual son y abrir los problemas por decirlo así ¿no? y escuchar a la gente ahora la pregunta es tú que más o menos conoces alguna empresa tradicional como las nuestras donde hay un super jefe que generalmente es super mayor y que se le debe respetar o sea la clásica antigua de fábrica ¿hay algo que Ed Carmel haya visto en resistencia al cambio que por lo menos nos pueda servir a nosotros es decir esto más o menos se ha hecho esto se ha criticado y nosotros podríamos hacer algo como para cambiar esa hermenéutica tan cerrada ¿no? Creo que de lo que él habla es un es un es un mecanismo de retroalimentación de retroalimentación muy específico ¿no? Yo justamente lo conversaba el otro día con compañeros de trabajo y no es algo que podrías explicar para todas tus reuniones ¿no? Este por ejemplo este este mecanismo que ellos comentan es para resolver un problema entonces en el trabajo por ejemplo yo te puedo decir estamos con un proyecto específico y a quienes a quienes invitamos a esta reunión entonces invitan a personas que han tenido un proyecto similar por ejemplo o estén en áreas técnicas a la vez que les pueda servir entonces ellos no invitaban a todas las empresas a dar opiniones sino a gente que realmente dé una opinión válida y algo que decía ahí que es algo claro y que dé una una opinión que sea con franqueza entonces creo que no es aplicable para cualquier tipo de reunión pero sí podrías crearlo digamos en la empresa algún medio para hacerlo en las reuniones por ejemplo tradicionales que se tienen en una empresa tenés la herramienta de la minuta ¿no? la minuta de la reunión más o menos con los puntos de acción entonces en esto creo que podrías en realidad inventarte una nueva forma de buscar esa representación ¿no? entonces no es algo que normalmente se ve inclusive creo que con cuidado hay que irlo probando como decía desde adentro hacia afuera ponerlo en práctica con tu equipo por más pequeño que sea y de a poco empezar a irlo probando con otras áreas ¿no? siempre cuando te permitan tener la flexibilidad de hacer algunos cambios ¿no? y sobre todo acá recomienda la comunicación y poder tener la libertad de dar nuevas ideas hay una pregunta hay varias preguntas super eso es bueno perfecto voy a dejar la de COVID para el final ¿ya? pero bueno voy a la siguiente y que dice Dana CF ¿qué rescatas del proceso creativo y ejecución de proyectos de esta industria para no quedarse en el overthinking y tampoco lanzar cosas apresuradas? bueno hay una parte en la que ellos comentan que acá no la mencioné porque era muy largo comentar todo el libro pero le llaman el monstruo y el niño feo le dicen entonces justamente ellos decían que cuando empezaban con un proyecto decía todo el proyecto era un niño feo entonces decía y hay que tener cuidado con los niños feos porque viene un monstruo que se los quiere comer entonces justamente que hablaba en el tema creativo todo lo que es temas creativos todas las ideas surgen como un niño feo probablemente tiene mucho potencial pero si las matas desde el principio no llegan a convertirse nunca en lo que vos estás viendo lo que ves en la pantalla es el resultado de mucho trabajo por detrás pero si lo matas matas la creatividad desde el principio entonces no vas algo bueno entonces por eso en todo el libro da herramientas justamente para poder apoyar a la gente a moldear las ideas a prácticamente enfocarlos en alguna buena dirección pero al mismo tiempo no matar la idea no matar su creatividad porque a veces como ellos están dando una idea muy original mucha gente le va a decir no se entiende no está bien no me gusta comentaban ellos que cuando dan por ejemplo la idea hay una película que ellos tienen donde los sentimientos están dentro de la cabeza decía y muestran como estos sentimientos son personajes entonces dice que la primera reunión donde va el disco y habla dice bueno están dentro de la cabeza y empiezan a comentar de cómo se soluciona y la gente dice no se entiende no está claro un niño no va a entender esa película entonces dice si lo hubieran matado al principio al final no hubieran hecho una película que es bastante original por respecto a las otras genial perfecto vamos a la siguiente bueno está Elsa Galindo y nos dice en empresas tradicionales más aún familiares es muy complicado ver ese desapego al poder ¿crees que lo que hace Pixar se deba al cambio cultural y a la reinvención que la tecnología le permitía? un cambio cultural sí yo creo que sí es justamente Pixar lo que logra es un conjunto prácticamente de cosas por ejemplo no es parte de este libro pero veo que Pixar cumple con los elementos que hablan en otro libro que dice que en ningún lugar por ejemplo quiere un ambiente seguro en el que puede desarrollar sus problemas desarrollar tal vez su forma de trabajo entonces esto del desapego al poder creo que es algo bastante difícil ¿no? porque muchas veces en una empresa tradicional justamente tenés que tener a veces autoridad para poder hacer tus funciones ¿no? entonces es algo difícil entonces creo que un punto de inicio por ejemplo es poder crear empatía entre áreas de una empresa por ejemplo e intentar poner en práctica eso que dicen hacer tal vez reuniones para resolver problemas donde no se requiera realmente una obligación a tener un plan de acción nada más para conversar ¿no? tal vez no conoces lo que está al otro lado lo que hace otra persona en otra área de trabajo sería interesante tal vez que vaya y diga bueno vamos a hacer reuniones donde cada quien va a comentar en qué trabaja qué hace cuáles son sus problemas el día a día pero sin la necesidad de tener que adoptar esos problemas ¿no? adoptar esas soluciones que te den ahí entonces creo que lo importante es intentar crear ese tipo de ambientes ¿no? y de alguna forma crear algún mecanismo de retroalimentación seguro creo que ahí sería bueno mencionar el libro al que haces referencia que lo tenemos ahí a la manísima ¿no? sí Cabalito es el código de la cultura que fue el libro que hablamos hace una semana que fue el primer libro de Club Lectura que también es uno de mis favoritos y justamente habla de de que los elementos para una cultura de equipo de rendimiento es crear un ambiente seguro otra es crear vulnerabilidad porque decía que la vulnerabilidad crea confianza es esa parte en la que al principio te cuesta hablar con la gente da tu idea pero después ya es más fácil la comunicación y el último es el propósito que si tenés propósito si podés ver hacia dónde están yendo tiene más sentido hacia dónde va el equipo y todos están yendo en la misma dirección ¿no? incluso en ese libro hablan de el brain trust también buenísimo bueno ahí vamos a ir a las preguntas que van relacionadas a la coyuntura actual bueno vamos con Beto Saavedra lo que dice lo que más me gusta del libro son los brain trusts ¿alguna sugerencia que se debería considerar para lograrlos en el nuevo normal del trabajo remoto? y bueno esto va enlazado que es muy posible a lo que nos dicen Antonio Riveros más bien muchas gracias por participar está está bastante activo ¿qué consejos de este libro crees que sirvan para el post-COVID? bueno creo que con todo esto del trabajo desde casa algo que al menos yo he experimentado mucho son las reuniones instantáneas ¿no? de pronto que te dicen nos vamos a reunir ahorita con gente de tal área 2, 3, 4, 5 personas y todo se conecta rápido entonces algunos problemas he visto que se pueden llegar a seccionar inclusive mucho más rápido ¿no? que hacer la formalidad de citar una reunión hacer una agenda llamarnos con una semana de visitación entonces me parece algo interesante que creo que podría mantenerse después aún trabajando después en la oficina decirle gente de distintos departamentos decirle en vez de venir hasta acá ¿por qué no nos reunimos online? ¿por qué no hacemos una reunión así? y por último tomamos apuntos desde acá y probablemente la gente va a estar más abierta a participar para las reuniones así mismo creo también tener muchas reuniones también puede ser algo negativo a veces dicen hay reuniones que pueden ser un correo o una llamada ¿no? entonces eso también lo he llegado a ver hay a veces las sobres reuniones digamos el exceso de esto ¿no? entonces hay que tener un equilibrio no sé más bien ustedes que están más acostumbrados a todo el tema online y todo el tema electrónico ¿qué consejos le pueden dar? y ojalá y ahí la pregunta un poco de la de Beto es hay algunos consejos para el remoto que te dicen lo primero es confiar en tu gente ¿no? porque las personas están acostumbradas a que yo te hago reuniones y te sigo a ver qué estás haciendo y a ver si cumples tu trabajo y peor aún cuando estás en tu casa es como que pierdes el control de tenerlo en la oficina y hacerlo trabajar entonces en remote te recomiendan que no lo sobrecargues confíes en que tu trabajador va a hacer lo que va a tener que hacer en su tiempo y básicamente confía y ahí iba mi pregunta a Irene ¿no? ¿cómo cómo toma Ed Calmond el tema de la confianza a sus compañeros y a los trabajadores? porque decías que contrata a la persona con más experiencia que tú digamos sí pero tienes que dejarlo trabajar con esa gran experiencia que tiene ¿no? no ordenarla básicamente o sea dejarlo volar ¿cómo qué es lo que dice en el libro con respecto a eso? algo que con lo que empieza es que contraten justamente personas mejores que él pero también ahí habla de lo que es cultivar nuevos talentos que eso se nota mucho como ellos hay una nueva película y en vez de simular o exactamente el mismo equipo creativo que tuvo éxito en la película uno todo el tiempo van cultivando creando digamos dando la oportunidad a nuevas personas nuevos directores que después ellos en el transcurso del libro incluso los comentan después de dos películas ellos son los nuevos expertos ¿no? entonces si como lo habíamos mencionado en sus métodos de retroalimentación incluso parece que siempre hacen participar a personas que no formaron parte de los proyectos para que aprendan para que escuchen de los problemas que se dieron veo también que están acostumbrados a fomentar que tomen riesgo eso es algo muy bueno porque eso es una forma de cultivar prácticamente el crecimiento de las personas ¿no? entonces dicen no acusar a los errores considerar el fallo como una parte del proceso y más bien incitarlos a que se arriesguen porque arriesgándose se logran las mejores cosas super buenísimo no sé si hay alguna pregunta más creo que bueno ya estamos sobre bueno cercano ya a terminar el tiempo designado al parecer creo que no hay ninguna más no sé ahí Irene si tú quisieras dar unas últimas palabras o Erin igual si si quisieras comentar algo al respecto y creo que si no con eso ya estaríamos cerrando la 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 exposición de hoy ¿no? ya bueno yo voy a tratar de más o menos jalar la pregunta de Antonio con el tema del post-COVID y a lo que me da cuenta lo que Irene está hablando es Pixar era era una empresa es una empresa altamente competitiva pero altamente maleable o sea se ha acomodado a todos los problemas que ha tenido ¿no? a lo que he leído básicamente la historia de Pixar es que antes no 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 se hacía dibujos animados con expresiones de humanos que fueran tan reales o tan buenos ¿no? siempre eran dibujos planos ¿no? entonces Pixar ha sido uno de los primeros en sacar eso por eso su corto animado y todo lo que ha hecho con Toy Story ha empezado a ganar premios ha tenido una relevancia alta entonces ellos son altamente competitivos y lo han sido y creo que esto nos enseña para el post-COVID de que las empresas tienen que de alguna forma verse competitivos y adaptarse a lo que está pasando o sea al nuevo normal a la autocheconomia a todo lo que está viniendo porque las cosas van a cambiar y esto no va a volver a lo que hemos partido ¿no? entonces eso es lo que rescato del libro como para un consejo a futuro ¿no? ahora Irene bueno te dejo la palabra a ti bueno yo en realidad solamente recomendar el libro como les decía yo las cosas que he comentado han sido desde mi punto de vista han sido las cosas que yo más he adoptado pero estoy segura que hay un montón más de cosas que no he mencionado por lo cual recomiendo a todos que lo lean ¿no? todo el que te interesa ya aquí Mariela Monasterio dice que no leemos su pregunta pero yo no la veo yo no la encuentro la pregunta igual la estoy buscando puedes volver a preguntar Mariela por favor Mariela por favor si puedes escribirla de nuevo y evidentemente la abordamos ya pero mientras tanto algunos avisos hemos estado mandando información por el formulario que ustedes sean inscritos ya tenemos sus correos y sus teléfonos vamos a mandar también recordatorios por Whatsapp pero ahora lo estamos haciendo por mail y también después de cada de cada revisión del libro nosotros les mandamos un formulario para un feedback y a nosotros nos interesa bastante saber cómo ha ido esto qué les ha servido qué podemos mejorar así que por favor si pueden llenar el feedback sería genial puedes revisar sus spams a mí me llegó en el spam así que quizá está en sus spams solo eso no perfecto parece que Mariela no llegó a postear la pregunta y bueno creo que con eso entonces habríamos terminado más bien ahí muchas gracias Irene por tu exposición igual Eddie por todo el soporte y bueno nos encontramos el día de mañana no olviden que va a ser a las 7 de la noche la exposición normalmente vamos ahí está Mariela ahí sobre tocando la campana bueno dice Marielita Marielita Monasterio Antezana buenas noches quiero saber si en el libro colocan algún mensaje más profundo para aquellos que son junior ya que mencionaron que realizan las personas con experiencia creo que ahí tenía así un mensaje Irene así que bueno la verdad que las cosas que mencioné fueron las que a mí me llegaron justamente yo me identifiqué porque me recordaba mucho prácticamente el inicio de mi época de trabajo y justamente creo que cuando estás empezando a trabajar siempre sentís mucho miedo a equivocarte entonces los mejores consejos que dan es que tenés que entender que te vas a equivocar no evites equivocarte te vas a equivocar vas a cometer errores pero entender que los errores que se cometen son parte del proceso de aprender y además cometer esos errores te van a permitir tener más confianza también en tus decisiones más adelante y el otro consejo que también está en una lámina que me parece muy importante es que cuando estés con un problema también no lo sobrepenses muchas veces es mejor actuar entonces como decía ahí primero si estás entre dos cosas porque no sabes cuál hacer atacar la primera y si no te sale atacar la segunda rápida entonces intentar tener esa práctica de poder atacar a los problemas lo más antes posible y si te vas a equivocar dale qué es la forma de aprender creo que es importante crear esa confianza y no tener miedo al fallo porque es parte de la aprendizaje parte de aprender buen mensaje sí para qué gran mensaje sí a veces cuesta porque ahí mismo por ejemplo lo dice uno de los directores dice yo pensaba que yo era mal profesional mal director porque me había equivocado hasta que se da cuenta que en realidad es parte del proceso además de lograr algo algo bueno pero bueno esa situación creo que la hemos tenido todos al principio de decir uy creo que soy yo cuando en realidad estás trabajando en algo que que te apasiona y que es algo difícil claro que todo lo difícil cuesta y la forma es intentando y fallando y aprendiendo y volviendo a empezar creo que es no condenarse por el fracaso que has tenido y no martirizarse tanto o tal vez estar orgulloso de tu error me hace mucho recuerdo a la película el club de la pelea y del no quiero morir sin cicatrices otro buen libro que está en mi radar no buenísimo bueno eso sería todo por hoy nos vemos mañana a las 7 de la noche vamos a estar con el libro The One Thing entonces los esperamos mañana y que tengan muy buena noche gracias Irene gracias Pablo gracias hasta luego gracias chao chao chau chau chau